¡En la cerca del teléfono! ¡Sí! ¡Sí! El día 29 de octubre de 2015 finalmente salió la Scream Fortress de Halloween de Team Fortress 2. Esta va a ser la séptima actualización de Halloween, el séptimo aniversario, y salió el día 28 justo a la vez que la actualización de Manpower, el cual finalmente saldría de la beta ese mismo día. Para quien no lo sepa, Manpower es un modo de juego de Team Fortress en el cual usamos un Grappling Hook o Garfio para, digamos, engancharlo a sitios o a enemigos y poder movernos más rápido de esta manera. Además, como se puede ver aquí, usamos potenciadores para, digamos, hacernos más fuertes. Bien, este modo se podía jugar desde hace ya unos meses en beta, pero ha salido ya finalmente de esta, dando ya de por sí varios mapas con ella. Pero bueno, vamos ahora sí a hablar de la actualización de Scream Fortress 2015. Esta actualización pilló irónicamente de sorpresa a muchos, ya que pensaban que la Invasion Update sería la que sustituiría a la actualización de Halloween, pero no. Halloween ha tenido su propia actualización. Como veis, podemos ver aquí el cómic, que se puede leer. Dicha actualización duraría desde el día 28 de octubre hasta el 11 de noviembre, como suelen durar casi todas las actualizaciones de TF2. Aunque tengo que decir que me parece que esta salió un poco más tarde que el resto, si es que por lo general las actualizaciones de TF2 suelen salir la semana del 21. Esta salió un pelín más tarde. Pero bueno, en esta actualización, como no, salió una nueva caja, la caja de Gargola o Gargoli Case, en la cual habría, como no, cosméticos de esta actualización de Halloween. Obviamente estos cosméticos estarían restringidos a Halloween o Luna Llena para poder ser vistos por el resto de jugadores, pero además introducirían una nueva mecánica para librarnos de dichos objetos, la cual hablaré más tarde acerca de ella. Bien, a pesar del error que dije en el vídeo de la introducción de Halloween, aunque realmente no era una introducción, sino mis primeras impresiones, pensaba que solamente habría un mapa, y no, hay varios. Aunque algunos como este, de George, como podemos ver aquí, son re-skins. Esta es la re-skin del mapa de George, de capturar los puntos, en este caso sigue siendo la misma temática. Pero tengo que decir que la re-skin es bastante buena y desde luego se siente como un mapa totalmente nuevo, aunque repito, es una re-skin. Y como no, esta actualización vuelve a ser una actualización hecha por la comunidad. El siguiente mapa es Hellstone, este sí ya es totalmente nuevo, y fue en el que jugué en el vídeo de primeras impresiones sobre Halloween. Aquí podemos ver que es un mapa de PL, es decir, de empujar la vagoneta, con la característica especial de que de vez en cuando aparecerá el genete de capitado sin montura, y como podemos comprender, digamos que tocará un poco las narices en medio de la partida para darle un poco más de dinamismo. Por supuesto, en todos estos mapas aparecen los ya comentados hechizos, que aparecieron por primera vez, si mal no recuerdo, en la actualización de Halloween de 2013. El siguiente es Moonshine, otro mapa, en este caso King of the Hill, el cual, pues bueno, también sigue siendo bastante interesante de ver, y bastante curioso, la verdad. Y como podemos ver, esta es la zona del inframundo, y también podemos ver uno de esos encantamientos de los grandes, de los buenos, los potentes. Este es Shinshine, un control point. Este, bueno, también está bien, como vemos aquí es una temática, pues como son las típicas de Halloween. También hay que comentar que, como en todos los mapas de Halloween, tenemos calabazas explosivas. Y con esto se acaban los 1, 2, 3, 4 mapas que se han añadido en esta actualización, que bueno, están bien. Otra cosa bastante importante que se metieron fueron las meras misiones. Entonces, estas meras misiones hacían lo siguiente, a todos los jugadores, a todos los jugadores, ¿vale? Se les asignaban ciertos contratos, como si de Gunmetal se tratase, en los cuales tendrían que completar ciertos objetivos en los mapas de Halloween exclusivamente, y gracias a ellos les darían objetos cosméticos como sombreros. Esto a mí me parece personalmente muy bien, ya que no divide la comunidad, ya que todos los contratos son enviados tanto a Free2Players como a los Pay2Players. No hace falta pagar por los contratos, son totalmente gratis, lo cual está bastante bien. Cuando tengamos los contratos se nos verán el icono de nuestro personaje en la gárgola de estas. Y por supuesto, durante la actualización de Halloween todo el mundo tenía estos iconos, ya que todo el mundo tenía las meras misiones activas. Al terminarlas nos daban un cosmético, el cual cuando terminase la actualización de Halloween podríamos o seguir teniéndolo, o hacer una cosa muy especial que ahora comentaré. Se añadieron una nueva burla, bueno, varias burlas. Una de ellas fue esta, de Broomstick, en la cual básicamente nos movemos con un palo de escoba, como si fuésemos brujas. Y después tenemos otra burla, en este caso solamente del Soldier, llamada The Soldier's Requiem. No he visto ninguna de las dos, pero bueno, tienen pinta de ser bastante interesantes. Bueno, perdón, sí, vi esta en el mapa de George, le vi a un scout con esta burla, y bueno, está bastante bien. En la del Soldier todavía no he tenido el placer de verla. Cómo no, aunque no tiene absolutamente nada que ver, en la actualización también se comenta que, a partir de ahora, Manpower tiene esta... es un modo oficial, ¿vale? Ya ha salido de la beta. Y también comentaron que se añadió un nuevo mapa llamado Hellfire. Además, además, se añadieron tres nuevos power-ups, que son el de Plaga, el cual intoxica a otros enemigos, el de King, que nos da más vida y ayudamos a los que están cerca, dándoles un poco de regeneración. Y también tenemos el de Supernova, que es el cual, pues, digamos que hace una especie de carga, que es el disparo secundario de nuestro Grappling Hook. Cómo no, siguen estando en el Populry de Halloween todos los anteriores modos de juego que había. Es decir, podemos seguir jugando a los modos de 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, en fin, a todos, 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 todos vuelven a estar. Y, básicamente, esto es todo lo que hay que comentar. Ahora sí, antes de nada, lo último que quería decir es que, cuando termine la actualización, si nos queremos deshacer de todos esos cosméticos que no podremos usar a menos que haya luna llena, a partir de ahora se podrá hacer lo siguiente. Se ha introducido un nuevo crafteo de manera que podemos elegir tres de estos cosméticos, tres cosméticos de Halloween, que no son ni intercambiables, ni tradeables, ni se pueden vender, para transformarlos en un cosmético normal. Esto a mucha gente le encantará, ya que ahora podrán deshacerse de aquellos cosméticos de Halloween que no tenían nada que hacer y que estorbaban, básicamente. Y a los que hayan tirado estos cosméticos a la basura, pues mal hecho, porque a partir de ahora, cada tres cosméticos pueden conseguir un objeto, un cosmético diferente, en vez de absolutamente nada. Seguramente, cuando termine la actualización de Halloween, yo también haré lo mismo, y quizás haga un vídeo enseñando lo que me toca, quizás un clip. Pero bueno, básicamente, esto es todo lo que tengo que comentar sobre la actualización de Halloween. A mí personalmente me ha gustado, la verdad. Nada, no me esperaba para nada que llegase, la verdad, ya que la Invasion Update, al fin y al cabo, había salido con apenas una semana o dos de antelación, así que casi tuvimos dos insta-actualizaciones, lo cual estuvo muy bien. Por mi parte, poco más. Yo fui Mr. Salento Homólogo, y nos vemos en la próxima. Adiós.